Al que signo, recibir la gloria Al que signo, recibir el honor Al que signo, recibir la gloria Al que signo, recibir el honor Levanten nuestras manos, llenos de voz Al que signo, con caro de gloria Es el tiempo, sin compara de majestad Al que signo, el amor Al que signo, recibir la gloria Al que signo, recibir la gloria Al que signo, recibir el honor Al que signo, recibir la gloria Al que signo, recibir el honor Levanten nuestras manos, llenos de voz Al que signo, con caro de gloria Es el tiempo, sin compara de majestad Al que signo, con caro de gloria Es el tiempo, sin compara de majestad Al que viven por siempre Arraño Sol, alguien que vive por siempre Arraño Sol, alli que vive por siempre Arraño Sol, al que es tú